Porfiria Rodríguez Cadenas Y lo vamos a ir preparando Como no vamos a hacer mucho, vamos a hacer poco Entonces este Así Pues ya tenemos aquí el agua Vamos a esperar que hierva un poco Para empezar a soltarle la harina de pinole Ahorita les muestro la harina Y este vamos a prepararlo Ya tenemos aquí la cazuela Con el agua Pero aquí tenemos ya La harina ya este molido Este Tostado Ya lo tostamos, lo molimos Ya estamos la harina listo Tenemos aquí el maíz, le vamos a agregar El piloncillo, le vamos a agregar La canela al agua Este tipo de atole hace ya muchísimos años Que este Que esto se le preparaba Vos se tomaba porque no había este Como que ese Alimento de No había leche, no? Entonces había maíz que cosechaban Y pues entonces No sé quién fue el primero que inventó todo esto Pero bueno Cuando yo tuve noción Ya todos ellos Todos consumían este tipo de atole Lo hacían porque este Pues aparte era un atole Que ellos eran un alimento Que trataban ellos de De tomar en las mañanas En el desayuno Pero también este atole Lo utilizaban para O lo utilizan Bueno ahora actualmente Ya se está perdiendo la costumbre Pero lo utilizaban Para las mujeres Que daban a luz Las mujeres Este Para poder Tener leche suficiente Y darle Al bebé Entonces tenían que hacerle Un atole De maíz tostado Lo molían En el metate Y lo hacían en el atole Como lo estamos haciendo ahorita Y le daban a las mujeres Para que tuvieran leche suficiente Y al mismo tiempo También decían Que tenía que Tener esa calor O tener caliente El vientre Cuando daban a luz Y no le No sufrieran de dolores O de enfriamiento Entonces era algo Que pues era una costumbre A mí me tocó todavía Este Gracias a Dios Este Tomar de este atole Cuando Pues yo daba a luz A mis hijos Este Mi mamá en vida Ella no Me hacía mi atole Me hacía Mis tostaditas De tortillas Y eso nos daba En el desayuno O en cualquier hora del día Podía uno tomar el atole Como que no tenía Así en sí Un horario Si Si había Este Que tomarlo En el transcurso del día Pues uno se alimentaba Con el atole También este tipo de atole Le daban a las personas adultas Cuando estaban enfermos O enfermas Hacían el atole De maíz tostado Y lo alimentaban con esto Porque ya no A veces ya no Podían comer mucho Entonces Pues esta era una parte De la alimentación De los adultos también Y pues este atole Tiene mucha historia Y aparte es muy rico Porque es maíz natural Es del criollo El que se da en la región Donde no hay aguas negras Donde es de temporal Entonces Pues se trata de aprovechar Y nosotros pues Pues que todavía Este Pues sabemos hacer un poco De este atole Pues tratamos todavía De De prepararlos De tomarlo como un atole En el desayuno O como un atole En la cena Entonces este Pues Es muy rico Y hoy estamos haciendo Aquí este atole Para que ustedes vean Y ahorita que Empiece un poquito Este Empiece a soltar Su hervor Vamos a ponerle El piloncillo Un piloncillo Que ya tenemos Aquí preparado Para que este Ustedes vean Yo compré De estos chiquitos Pero se puede comprar De los grandes Entonces Puede uno Utilizarlos En lugar de azúcar Es el piloncillo Porque decía mi mamá Que el piloncillo Es caliente Entonces A este atole Pues le queda El piloncillo Entonces Así lo vamos a preparar Hoy Y pues aquí estamos Bueno Ahorita ya El atole Está empezando A soltar su hervor Le vamos a agregar El piloncillo Que este Le vamos a ir Este poniendo aquí Yo le voy a poner Cuatro chiquitos Y ya lo vamos a ir Este Moviendo Hasta que se disuelva Y ya suelte Se coza muy bien Y listo Aplausos 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 Ya vamos a empezar a servir el atole de pinole para probarlo y está muy rico. Seguir haciendo el atole de piloncillo y ya está aquí hirviendo. Ya casi va a estar listo. En este momento vamos a hacer también el atole de masa con anís. Ya tengo aquí el recipiente. Ya tengo el agua y ya está soltando su hervor. Ya tengo la masa. Ya tengo la masa preparada que es la masa ya molida. La masa ya molida. Ya nada más lo vamos a desintegrar en un recipiente con agua. Que ya lo tenemos aquí. Ya está listo. Le vamos a agregar de esta manera. Lo vamos a mover. Este atole también es muy reconocido, muy representativo aquí en Santiago de Anaya, en los hogares. Antiguamente o actualmente la gente lo consume. También es muy rico este atole porque antes no tenían para comer la gente. Entonces pues tenían masa y ellos tenían que ver cómo podían hacer con la masa. Tenemos dos tipos de atole aquí y es algo que quiero que ustedes conozcan. Este atole que es de pinol, que es maíz tostado, que se tuesta en el comal, se le pone un poquito de ceniza. Y ya una vez tostado se muele en el metate, se saca la harina y se hace el proceso que hoy hicimos. Pero hoy tenemos este también que es la masa normal como para hacer una tortilla. Esa masa se disuelve en agua, se pone en un recipiente, en una olla o donde se puedan, donde ustedes tengan, para poder hacer el atole. Y este atole es de pura masa molido y le vamos a agregar el anís. Este es el procedimiento del anís. Mire, le vamos a echar su anisito para que este sepa rico. A este atole se le puede poner azúcar si no tienen piloncillo. Pero si tienen piloncillo, le pueden ustedes agregar. Yo le voy a agregar dos, dos, dos pedacitos. Y ya ustedes le van calculando lo dulce que ustedes quieran. Y lo vamos a estar moviendo constantemente para que no se pegue. Y ya cuando esté hirviendo, este, pues no sé, una media hora o 40 minutos que hierva o 35 minutos. Ya lo vamos probando que no nos sepa a masa cruda. Cuando el atole no está bien cocido, te produce, este, agruras. Pero si el atole lo dejas cocer muy bien, no te produce ningún tipo de agrura y es muy rico. Van a ser estos atoles, son dos sabores muy distintos. Este se va a poner un poquito, este, un poquito amarillo por el anis que le pusimos. Y el piloncillo lo va a oscurecer un poco. Pero en esta, en esta que tenemos aquí, es otro sabor muy rico también, delicioso. Todo esto tiene muchas propiedades nutritivas. Todo lo que contiene la tortilla, contiene los atoles. Entonces, pues miren, ustedes vean. Este atole ya va a estar y este ya, ya lo pusimos. Esto va a estar muy rápido. Y en un momento lo probamos. Lo vamos a dejar que hierva, este, el tiempo necesario. Y ya cuando esté, pues le vamos a mostrar y a servir para que lo pruebemos.